Omae wa mou shindeiru NANI Ya tu sabe Bucky Directo de la selva Yeah Asi se hace Escucha la neta Amon Este es un free no canción Como un toro en la zone Did it about sipping Patron Mírame Haciendo la cosa como si yo fuera Harry Potter Rompiendo la ley como si nada Then I fuck on yo nada Mírame haciendo some shit that I'm proud of Yo no necesito para Lo en el yo tengo mi brother Traigo el calor como Sama Quieren robarme el flow Smashing yo chick on the low Now we in the same boat Hope that it flow Ahora I'm doing the most Fatima llama me goza Y no tengo tiempo pa' perder con los los Yo lo siento si suene maleducado Una cosa de mi hombre nunca paro Todo carro nunca fallo Si me involucra yo siempre daño No tengo amor por la lo Competición fuck em up Voy pa' ganar pa' ganar Estilo yo tengo el lot That boy he think that he hot I'm sorry you not Me casé con el genero Ahora I'm tying the knot Shit tío I'm out Recto de la selva Ya tu sabes mano Postimodality La стрaca de la demostración Y aXXXXXXXxXXxs Porque el concierto, sell theed all Emotorality,복 E-NloopT Gracias.